Música Antes del incendio, la recorra en Gemay era bella, era de color verde, no como ahorita, los árboles eran grandes, frondosos, los animales gorditos, bien hermosos, ahora están hechos parte, ahora ya no queda nada, todo está quemado. La naturaleza para el pueblo indígena es el primer lugar, porque hay todo lo que nosotros miramos, lo cuidamos, y cualquier cosa que nosotros necesitamos está ahí adentro, para todos nuestros hermanos de rama y los hermanos crioles, por eso cuidamos la flora, la fauna, los bosques y convivimos con la naturaleza. Hemos perdido todas las maderas, todos los árboles, todos los animales, los pobres aves que están muriendo del humo. Nosotros hemos visto lo que es los monos, lo que es el perico, el peritoso, lo que es el puma, el tigre y los guatuchos, los tepecuentes, el incendio sube hasta 200 metros de altura en los árboles. Es algo duro el fuego porque hasta el ejército tenía soldados desmayados, que no aguanta el humo, no aguanta el fuego, porque este no es un incendio pequeño. Manzana tras manzana, pedimos al gobierno para que abren puertas y nosotros estamos con nuestros brazos abiertos, nuestros hermanos, nuestros amas y crioles, para que entran todos los ayudas internacionales y no los dejan entrar. Entonces, es algo muy preocupante porque de ver que el gobierno no tiene interés en la reserva, que este es una reserva biológica y es el pulmón de Centroamérica, si el gobierno hubiera dejado todas las ayudas internacionales entrar, ya se hubiera pagado este juego de hace días. Lo que nosotros demandamos es que nos tomen en cuenta en todas las actividades, en cada paso que se va a dar alrededor de este estado de emergencias, de las netas que se está viviendo, porque somos dueños del tructor y también demandamos que se haga una investigación exhaustiva, o sea, una investigación de la A hasta la Z, de cómo fue que se originó este incendio, con evidencia y que la persona que salga la culpable de esto, que recarga todo, pero todo el peso de la ley, que se expulsen a todas aquellas personas que han invadido del territorio y que están causando daño, como el que les queda orinado. Que se entrenen las actividades de ganadería, como en esta Zaya, que son tierras comunales. Que la alcaldía deje de extender títulos en tierras comunales. Lo otro es que nosotros queremos participar en la evaluación de impacto de este incendio. No queremos que suceda como sucedió con el huracán Otto. Podemos que el daño que se le haya hecho a la tierra, a la naturaleza, ella pueda volver a surgir. Claro que va a durar mucho tiempo, quizás yo no lo vea. Nosotros sentimos mucha indignación, en donde después los ramas se llevan mucha indignación. Estamos muy tristes, nuestro corazón está muy triste por esta situación. Vamos a seguirnos pronunciando, vamos a seguir hablando, a pesar de que quieren callar la boca de los amigos que nos quieren apoyar. ¡No tenemos miedo! 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 ¡ La comisión nos sacó de ahí y aportaba prácticamente. Bueno, vamos a dejarle un minuto de silencio, porque estamos de luto, Nicaragua y Centroamérica han perdido lo más valioso. Los más valiosos, un minuto. Nicaragua y Centroamérica han perdido lo más valioso. Nicaragua y Centroamérica han perdido lo más valioso. Nicaragua y Centroamérica han perdido lo más valioso. Es por eso que no desistimos a vivir de los montes, de los ríos. Ellos son nuestros hermanos. Crecen los ríos, se mueve el cardúmer y canta el río. Crecen los montes y crecen y canta el monte. Y el todo gozoso, que nos gustan mucho porque es el que se ha ido de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Oh!